Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de PLC con TIA Portal. Bien, en este vídeo vamos a continuar con la explicación del Graphset, concretamente con este ejercicio de la línea de llenado y embotellado, ¿no? Y, bueno, como ya sabéis, si habéis visto un vídeo anterior y si no, pues lo vemos ahora rápidamente, ¿vale? Básicamente el sistema funcionaba de esta manera, ¿no? Iban pasando botellas, aquí se llenaba, ¿no? Y una vez llena la botella continuaba hasta aquí, hasta el entaponador, ¿vale? Entaponaba o embotellaba la botella, ¿no? Con el tapón y continuaba hasta el final de la línea, ¿no? Este es un poco el proceso a seguir, ¿vale? Y ya vimos al final que se nos quedaba un Graphset de este estilo, ¿vale? Pero que esto no era para nada robusto y solo tenía en cuenta una botella, ¿no? ¿Qué pasa si mientras una botella se está llenando, vienen más botellas detrás, ¿vale? Entonces, la idea es que en este vídeo que vamos a ver es cómo hacer que un Graphset sea más versátil, ¿no? Más robusto, que permita que el sistema sea más flexible, ¿vale? Para que no se produzcan cuellos de botella, ¿vale? Para que el sistema vaya lo más rápido, eficaz y óptimo posible. Entonces, la idea es que una vez se tiene Graphset inicial, ¿vale? Sí que es, en procesos secuenciales sí que está bien hacerse en papel o lo que queráis. Haceros un Graphset, digamos, genérico de todo el proceso, ¿no? Para que tengáis en cuenta más o menos las posibles etapas, las diferentes acciones en qué momento, ¿no? Y las diferentes condiciones entre cada etapa, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, este Graphset, ¿no? Este Graphset es, pues, el de la línea esta de transporte de botellas. Pero esto, programarlo, no se debe programar como tal, ¿vale? La idea es que una vez tengamos el Graphset genérico, ¿vale? Nuestro diagrama de bloques genérico global, ¿no? Del proceso, lo dividamos en subbloques, ¿no? En subgraphsets, que cada uno se encargue de una cosa. Para ello hay que dividir la instalación, ¿vale? O, digamos, el proceso a automatizar. Hay que dividirlo en cachos, ¿vale? En tramos, en etapas. En tramos, mejor dicho. Vamos a decidirlo en tramos, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo he dividido tal que así, ¿vale? Es para mí, o sea, para mí personalmente, lo veo una división, digamos, bastante asequible, bastante aceptable, ¿no? Bastante óptima y lógica, sobre todo. ¿Vale? Dividirlo en este caso me han salido en cinco tramos. Que cada persona puede dividirlo como quiera y le puedan salir menos tramos o más tramos. Pues, bueno, es posible, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, lo he dividido así. Puede estar mejor o puede estar peor, ¿vale? Entonces, yo lo he dividido en cinco tramos y cada tramo va a ser un graph set, ¿vale? Cada tramo va a ser un graph set que ese graph set, obviamente, controlará ese tramo en concreto. Por ejemplo, el tramo 1 para mí es simplemente desde el inicio de la línea hasta el sensor 1, ¿vale? Porque tú ahí simplemente vas a gestionar la botella que te llega hasta el sensor 1. Tan simple como eso. Así, eso siempre va a funcionar. Bueno, vamos a suponer que siempre van a venir botellas, ¿vale? Porque vamos a suponer que no tenemos un sensor inicial que nos dice si hay botella o no hay botella, ¿vale? Simplemente no sabemos si tenemos botella o no. Por lo tanto, si el sistema está en marcha, esa cinta tiene que estar siempre en marcha, a no ser que en el sensor 1 ya no haya una botella, ¿vale? Entonces, si hacemos un graph set solo para el tramo 1, nos aseguramos que esa cinta, si no hay una botella llenándose, esa cinta siempre va a estar en marcha, ¿vale? A no ser que el sistema esté en paro, por supuesto. Después, el tramo 2 es simplemente el llenado de la botella. Entonces, el tramo 2 simplemente va a ser un graph set que nos gestione que si en el sensor 1 hay una botella, esta va a llenarse. Y una vez esté llena, dejará de continuar llenándose porque ya está llena hasta que abandone la botella ese sensor 1, ¿no? Hasta que abandone la botella ese sensor 1 y hasta que no le venga una nueva botella, no se va a iniciar el llenado. Después, el tramo 3, para mí lo opuesto que el tramo 3, el graph set número 3, va a ser desde el sensor 1 hasta el sensor 2, ¿vale? Que va a englobar las cintas 2 y 3. ¿Por qué he hecho esto? Porque aquí, entre la cinta 2 y la cinta 3, aquí, no tenemos un sensor. Por lo tanto, la botella, una vez abandona el sensor 1 y se dirige hacia el sensor 2, nosotros no vamos a saber en ningún momento la botella dónde está. Quiero decir, imaginaros que la botella abandona el sensor 1, ¿vale? Porque la cinta 2 y la cinta 3 están en marcha y la botella 1 se dirige hacia el sensor 2. Y nosotros, en ese momento, paramos el sistema. Yo no sé si la botella está aquí, ¿vale? Yo no sé si la botella está aquí, yo no sé si la botella está entre la cinta 2 y la cinta 3, o si la botella está en la mitad de la cinta 3, o si la botella está a punto de llegar al sensor 2. Yo no lo sé. Claro, si nosotros tuviéramos aquí un sensor entre la cinta 2 y la cinta 3, sí que hubiera sido óptimo que el tramo 3 hubiera sido del sensor 1 a este sensor medio, y el tramo 4 del sensor medio al sensor 2. Pero como entre la cinta 2 y la cinta 3 no tenemos un sensor, no queda más remedio que declarar como un único tramo desde el sensor 1 hasta el sensor 2, ¿vale? Porque si no tenemos un sensor aquí, no tiene lógico partir un tramo aquí en 2, ¿vale? Por eso para mí el tramo 3 va del sensor 1 al sensor 2. Entonces, obviamente, este tramo 3, ¿vale? Este grafet, lo único que tiene que controlar es el traspaso de la botella que está en el sensor 1 hacia el sensor 2. Tan simple como eso. Es decir, claro, obviamente va a tener que tener en cuenta que la botella que está en el sensor 1 ya está llena. Porque si está vacía, tú no la puedes transportar. Y, obviamente, tú tienes que tener en cuenta si en el sensor 2 hay una botella o no. Porque si no tienes una botella, perfecto, la que está llena, pues la conduces hacia el taponador este, ¿no? El taponador. Pero si en el sensor 2 hay una botella, tú la que está en el sensor 1, que ya está llena, tú no la puedes enviar. Claro, si tuviéramos aquí en el medio un sensor, sí que podríamos enviarla desde aquí hasta la mitad de la cinta 2 y la cinta 3. Podríamos hacerlo, ¿vale? Así ahorraríamos tiempo. Pero, como no tenemos un sensor, si aquí en el sensor 2 hay una botella, es estúpido mandar la botella de aquí a aquí. Porque realmente no vamos a saber en este tramo de aquí, en el tramo 3, no vamos a saber realmente dónde está la botella en caso de parar el sistema, ¿vale? Podríamos temporizarlo y tal, pero temporizar no es automatizar, ¿vale? O sea, no me gusta a mí en líneas de transporte meter temporizadores a punta pala, porque eso al final va a acabar fallando en algún momento, ¿vale? Entonces, bueno, el tramo 3 va a controlar esto. El tramo 4 va a ser igual que el tramo 2, básicamente. Me explico, lo único que va a hacer es gestionar el entaponamiento de la botella, ¿vale? Y ello conlleva también los agarradores, por supuesto, porque es, digamos, todo este proceso, ¿vale? Es decir, en el momento en el que llega una botella al sensor 2, yo activo los agarradores, tapono la botella, una vez está taponada, retiro el entaponador hacia su posición inicial, quito los agarradores y la botella estaría ya entaponada y lista para llevar al sensor 3. Esto se encarga del tramo 4. Y el tramo 5 se encarga desde el sensor 2 al sensor 3. Lo mismo, si tuviéramos un sensor entre la cinta 4 y la cinta 5, serían, uy, perdonad, dos tramos, uno en la cinta 4 y otro en la cinta 5. Pero como no tenemos aquí un sensor, pongo un único tramo desde el sensor 2 hasta el sensor 3. Este tramo, este tramo 5, este graph set número 5, lo único que va a hacer es gestionar el conducimiento de la botella desde el sensor 2 al sensor 3. Entonces, claro, el ramo 5 tiene que saber que la botella está ya con el tapón puesto, ¿vale? Porque si no, no la puedes retirar. Y obviamente pasa lo mismo que en el ramo 3. Si en el sensor 3 hay una botella, tú la botella que está en el sensor 2, aunque ya esté taponada, no la puedes llevar al sensor 3. ¿Vale? La llevarás solo cuando el sensor 3 no detecte nada. Lo mismo, si tuviéramos un sensor aquí en el medio, entre la cinta 4 y la cinta 5, aunque hubiera una botella del sensor 3, sí que llevaríamos la botella desde el sensor 2 hasta este sensor intermedio, ¿no? Pero no lo tenemos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer los graph sets, ¿vale? De cada uno, ¿vale? Tramo 1 va a ser un graph set, tramo 2 otro graph set, tramo 3 otro graph set y así sucesivamente. Con lo cual vamos a tener un sistema, un programa más robusto y más flexible que nos va a permitir embotellar, ¿vale? Llenar y embotellar más de una botella a la vez. Quiero decir, va a ser más secuencial. Porque en el graph set que teníamos inicialmente, eso lo permitía automatizar, bueno, llenar y embotellar una botella y ya está. Quiero decir, hasta que la botella no llegaba al final del ciclo, al final del proceso, no podíamos empezar otra vez el proceso. Pero en este caso sí, porque cada graph set se va a encargar de un tramo en concreto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo lo he hecho de esta manera, ¿vale? Son 3 graph sets aquí y 2 aquí. Ahora lo vamos a explicar poco a poco. Pero claro, quiero que seáis conscientes de que estos graph sets que yo he hecho no tienen por qué ser la mejor solución ni mucho menos, ¿vale? Es simplemente una solución más. Aunque ya os digo que yo, cuando he tenido que hacer alguna cosa de esto, no he usado graph sets para nada. Simplemente lo tengo en mi cabeza y voy programando conforme voy a la marcha y depurando poco a poco conforme voy simulando. O sea, no me he hecho graph sets, ¿vale? En este tiempo que he estado automatizando nunca me he hecho graph sets, pero bueno, que lo sepáis. Entonces, el graph set 1 va a controlar el tramo 1, ¿vale? Simplemente la cinta tiene que estar en marcha siempre y cuando no haya una botella en el sensor, ¿vale? Aquí tenemos la etapa 1, obviamente se va a quedar en la etapa 1 o la etapa inicial sin hacer nada hasta que nosotros pulsemos el botón de marcha. Al pulsar el botón de marcha vamos a la etapa 1.1 donde activamos la cinta 1. En el momento en el que ese 1 detecte una botella, entonces vamos a la etapa 1.2 donde simplemente no hacemos nada. En la etapa 1.2 la cinta está parada. Cuando no detectemos nada en el sensor 1, ¿vale? Si el sensor 1 ya no detecta botella porque la botella está llena y se ha ido hacia el sensor 2, ¿vale? Es decir, si no detecto nada, si el sensor 1 no detecta nada es un 0. 0 negado es un 1 y la transición se cumple y paso la etapa 1.1. Y vuelvo a poner en marcha la cinta. Entonces esto es un ciclo, ¿vale? Es decir, si el sensor me detecta botella yo paso aquí y paro la cinta y cuando el sensor no detecta botella vuelvo a la 1.1 y la cinta se pone en marcha. De esta manera este graph set lo único que hace es, si no tengo sensor en la botella la cinta la pongo en marcha indefinidamente y cuando una botella llegue al sensor 1 la cinta se para. Tan simple como eso. Obviamente tengo en cuenta en estas dos etapas el paro, ¿vale? Si pulso el botón de paro me voy a una etapa de espera que lo único que hago es encender el led de rojo y en este caso, bueno, he puesto que cuando pulso marcha vuelvo a la etapa inicial que realmente tampoco tendría mucho sentido porque si yo pulso marcha me voy a la etapa inicial y como la marcha se cumple me voy otra vez a la etapa 1. Pero recordad que un graph set en algún momento del programa sí o sí tiene que volver a su posición inicial, ¿vale? Quizás esto no sea lo más óptimo, ¿vale? Y si alguno de vosotros pensáis que no es lo más óptimo pues os lo compro, ¿vale? Posiblemente no sea lo más óptimo. Llegar a la etapa inicial de esta manera. Pero bueno, tampoco es una mala decisión siempre y cuando esta cinta esté en marcha. Siempre y cuando no haya una botella en el sensor 1. Claro, si tuviéramos un sensor aquí en el inicio de la cinta entonces sí que sería diferente porque la cinta no tendría al porqué estar siempre encendida, ¿vale? Pero bueno, este graph set vemos que nos da igual que tengamos una botella en otro punto diferente de proceso, no en otro tramo porque esto va a estar siempre en marcha a no ser que haya una botella ya en el sensor 1, ¿vale? Luego en el tramo 2, que es el llenado, ¿cómo funcionaría? Bueno, si tengo etapa inicial, ¿vale? No hago nada. Si se me cumple que tengo, o sea, si el sensor 1 está a 1, es decir, si hay botella, lo que hago es pasar a la etapa 2, 1. Que en esta etapa 2, 1 activo el llenado. Cuando pasan 10 segundos, suponemos que se llenan 10 segundos, como vimos en el vídeo anterior, pasamos a la etapa 2, 2, ¿vale? Y en la etapa 2, 2 es una etapa de espera que no hace nada y que cuando el sensor 1 ya no detecta botella, es decir, la botella continúa por el tramo 3, entonces vuelvo a la etapa inicial, esperando a que el sensor 1 se cumpla, ¿no? Otra vez y tengamos una botella para llenar y pasamos a la etapa 2, 1, ¿vale? Y tened en cuenta siempre el paro, ¿vale? En este caso el paro, nos vamos a la etapa de espera, ¿vale? Al T2 barra baja stop, activo el led de rojo, perdón. Y pulsamos marcha y volvemos otra vez a la etapa inicial. Y en la etapa inicial, pues, teníamos otra vez, bueno, si hay botella o no. Claro, tened aquí en cuenta una cosa, ¿vale? Imaginad, ¿vale? Aquí hay un fallo, pero que eso se arregla con un temporizador especial de acumulación, ¿vale? En este caso sería un T en R. Imaginad que estamos en la etapa 2, 1, ¿vale? Y estamos llenando la botella. Y el timer, pues, bueno, empieza a contar, ¿no? Un segundo, dos, tres, cuatro, los que sean. Imaginad que el timer va por 8 segundos, que la botella está casi llena, ¿vale? La botella está casi llena, la botella está llena un 80%, y nosotros pulsamos el paro, ¿vale? Entonces nos vamos de la etapa de llenado a la etapa de espera, ¿no? La etapa stop. Claro, la botella realmente, el timer ha contado 8 segundos. Por lo tanto, si la botella se llena en 10 segundos, la botella está llenada un 80%, ¿no? Porque a los 8 segundos de llenado nosotros hemos pulsado stop. La botella está llena un 80%. Si nosotros de la etapa stop pulsamos marcha, esto vuelve a la etapa inicial. Como la botella sigue en el sensor 1, de la etapa inicial, enseguida, ¿vale? En milisegundos, volveremos a la etapa de llenado. Daros cuenta que si nosotros usamos aquí un T on, ¿vale? Un timer T on, esto volverá a contar de 0 a 10. Pero la botella ya estaba llena un 80%. Por lo tanto, daros cuenta ya del problema, os habéis dado cuenta del problema, ¿no? Si la botella estaba llena un 80% y nosotros volvemos a llenarla 10 segundos más, eso se va a desbordar, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos que usar un temporizador, un T on R, en este caso, con opción a congelación. Es decir, que si esto ha contado 8 segundos y en 8 segundos nosotros pulsamos el paro, que esos 8 segundos se mantengan, ¿vale? Y que nosotros, cuando pulsemos marcha, volvamos a la etapa inicial y seguidamente volvamos a la etapa de llenado, que este temporizador continúe en esos 8 segundos para que cuente los 2 segundos restantes, ¿vale? Porque si no, os tendréis problemas. Bien, en fin, al final llenamos, ¿no? Pasa el tiempo, vamos a la etapa de espera y cuando el sensor 1 ya no detecta nada, ¿no? Pues volvemos a la etapa inicial esperando una botella, ¿vale? Entonces este graph set se encarga solo del tramo 2, ¿no? En la etapa 3, bueno, el tramo 3, ¿vale? Mejor dicho, ¿vale? Los graph set los he puesto T1, T2, T3, ¿vale? De tramo 1, tramo 2, tramo 3. Entonces, en el tramo 3, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Porque ya vemos que tenemos una transición un poco más compleja, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, tened en cuenta que para llevar a la botella del tramo, bueno, del sensor 1 al sensor 2, en el sensor 2 no tiene que haber botella. Porque si en el sensor 2 hay una botella, es lo que he dicho antes. Si aquí tengo una, si en el sensor 2 hay una botella, yo no puedo llevar la botella hacia allí. Porque yo aquí no tengo un sensor intermedio donde parar la botella para yo saber dónde está la botella, ¿vale? Sí, podría temporizar un tiempo que sé yo que va a tardar de aquí hasta justo antes del sensor 2, pero no, ¿vale? No. Eso no es lógico, porque si te viene luego una botella detrás, ¿qué? ¿Dónde la pones, vale? Entonces, no es lo suyo. Entonces, dicho esto, bueno, a lo mejor hay alguien que se le puede venir a la cabeza, ¿no? Bueno, pues si en el tramo 3, en estas dos cintas, me caben 10 botellas, pues yo me programo 10 temporizadores para cada botella que vaya entrando. Y así yo hago que si entro una botella, que si, por ejemplo, si el sensor 1 o el sensor 2 me tarda 20 segundos en llegar a una botella, o bueno, vamos a poner 10 segundos, ¿vale? Pues entonces, vale, pongo que a los 8 segundos me pare la primera botella, y si me llega otra botella que para los 6 segundos, y me llega otra botella que para los 4 segundos, y así las voy teniendo una detrás de otra. Bueno, sí, se podría hacer algo así, sería un parche, pero a mí no me gusta hacer esas cosas, porque eso al final te va a traer problemas. No, no, te va a traer problemas, ¿vale? Si el cliente quiere que esto funcione mejor, que ponga aquí un sensor en el medio, y se acabó, ¿vale? O incluso varios sensores, pero no empecemos a temporizar por falta de sensores, porque eso trae problemas, ¿vale? Entonces, en lo dicho, en el tramo 3, condición necesaria para avanzar la botella del sensor 1 al sensor 2, es que en el sensor 2 no haya botella, ¿vale? Por eso pongo aquí ese 2 negado, es decir, si no hay botella, 0 negado es un 1. Esto es condición necesaria, sí o sí. Y luego tengo en AND dos cosas en OR. ¿Qué es lo que tengo en OR? Bueno, una es si el sensor 1 detecta botella, ¿vale? Es decir, si el sensor 1 detecta botella y la salida del temporizador 1 está a 1. ¿Esto qué significa? Muy fácil. El temporizador 1 no detecta el tiempo de llenador de la botella. Entonces, lo lógico es que si el temporizador 1, su salida está a 1, significa que ya ha temporizado el tiempo, que la botella ya está llena, ¿vale? Entonces, nosotros podemos poner aquí sensor 1 por salida del temporizador 1. Otra opción que podemos hacer, en vez de poner estas dos cosas, es coger directamente la etapa T2.2, ¿vale? La podríamos poner aquí. ¿Por qué? Porque si estamos en la etapa T2.2 significa que la botella ya está llena. Entonces, directamente, en vez de poner sensor 1 por salida del temporizador 1, podemos poner directamente etapa T2.2, ¿vale? Es decir, un caso, aquí tenemos dos casos posibles. El primer caso es que para llevar la botella del sensor 1 al sensor 2, en el sensor 2 no tiene que haber botella y, además, aquí en el sensor 1 tiene que haber una botella que, además, esté llena. El otro caso es que, si en el sensor 2 no tengo botella y en el sensor 1 no tengo botella, poner las cintas en marcha. ¿Por qué? ¿Por qué si yo en el sensor 2 no tengo botella y en el sensor 1 sí tengo botella, ponerlas en marcha? Imaginad, ¿vale? Que, por lo que sea, hemos parado el sistema, hemos hecho el reset o alguna cosa, ¿vale? O sea, imaginad que la botella en el sensor 1 ya estaba llena y nosotros la hemos enviado al sensor 2. Y por el tramo 3, ¿vale? Aquí o aquí o aquí o aquí, ¿vale? Por esta zona de aquí, nosotros hemos decidido parar el sistema o hacer un reset o lo que sea, por el motivo que sea. Claro. Que, por cierto, ahora que veo, en esta etapa... Bueno, realmente no hacía falta. Bueno, nada, no he hecho nada. Lo dicho, si estoy aquí, si tengo una botella por aquí y hago un par o lo que sea, imaginaos que la botella se me queda por aquí, ¿vale? Si yo luego reanudo el sistema, la botella que estaba por aquí tiene que ir hacia el sensor 2. Claro, si la botella está por aquí, el sistema no lo sabe, ¿vale? Bueno, realmente podría saberlo programándolo, ¿no? Pero bueno, si yo tenía una botella en el sensor 1 y la he enviado y luego hemos parado el sistema de lo que sea y luego lo ponemos en marcha... En el sensor 1 yo no tengo nada y en el sensor 2 tampoco, pero aquí puede caer una botella. Entonces yo he puesto que si no tengo botella en el sensor 1 y tampoco en el sensor 2, me voy a la etapa 3-1 y pongo en marcha las dos cintas, ¿vale? Realmente sí que se podía saber si yo tengo una botella o no, ¿vale? Es decir, podríamos hacer que el sensor 1, flanco descendente, es decir, cuando la botella abandona el sensor 1, yo hago un conteo de 1, ¿vale? Y cuando la botella llega al sensor 2, es decir, flanco ascendente del sensor 2, ese conteo lo pongo a 0. Entonces de esa manera, si ese conteo yo lo tengo a 1, sé que aquí hay una botella. Pero bueno, imaginad que me viene el operario y esta botella que está aquí me la quita. Pues el PLC no se entera y el PLC se cree que aquí hay una botella, ¿vale? Puede pasar. Entonces, en la etapa 3-1, que tengo en marcha las cintas 2 y 3 y suponemos que hay una botella, traspasándose del sensor 1 al sensor 2, ¿qué es lo que hago? Tengo varias opciones. La primera es que me llegue una botella al sensor 1. Claro, si me llega una botella al sensor 1, la cinta 2 tiene que parar, porque si no se la va a llevar. Por lo tanto, si yo tengo en marcha cintas 2 y 3 y me llega una botella al sensor 1, paso a la etapa 3-3, que simplemente activa la cinta 3, ¿vale? Puede que haya una botella que se haya quedado aquí y, por lo tanto, que la cinta 3 esté activa no vaya hacia el sensor 2. O puede que sí, puede que haya una botella en la cinta 3 y se la lleva el sensor 2, ¿vale? En fin. Ese es un caso. El otro caso es que la botella llega al sensor 2 y llega al sensor 2, evidentemente vamos a la etapa 3-2, que no hace nada y espera que la botella abandone el sensor 2 para volver a la etapa inicial. En el caso de que estemos en la etapa 3-3, ¿vale? Y que solo se active la cinta 3, pasan dos casos. Un caso es que el sensor 2 se ponga 1, es decir, la botella que estaba aquí ha llegado al sensor 2, ¿vale? O sea, imaginad que yo traspaso una botella del sensor 1 al sensor 2 y de golpe de repente una botella que estaba por detrás me llega al sensor 1, ¿vale? La cinta 2 tiene que parar. Es decir, de la etapa 3-1 vamos a la etapa 3-3. Entonces, claro, si la cinta 2 para, pueden pasar dos cosas. Una, que la botella que se estaba dirigiendo al sensor 2 se haya quedado por la cinta 2 y como la cinta 2 está parada no se mueva. O que esa botella que iba hacia el sensor 2 se haya quedado por la cinta 3 y la cinta 3, como sigue en marcha, se la lleva el sensor 2. Aquí contemplo los dos casos. El primer caso es que si el sensor 2 se pone a 1, ¿vale? Significa que la botella que estaba por aquí ha llegado al sensor 2, ¿vale? Y por tanto, me voy a la etapa 3-2 a esperar a que la botella se vaya del sensor 2, ¿vale? Es decir, que continúe hacia el sensor 3. El otro caso es que si yo estoy en la etapa 3-3 activando la cinta 3, es que si después de un tiempo, en este caso 10 segundos, y después de 10 segundos el sensor 2 no detecta botella, me voy a la etapa inicial, ¿por qué? Porque si por lo que sea la botella se me ha quedado aquí, ¿vale? Y la cinta 2 está parada porque hay una botella en el sensor 1, pues yo activo la cinta 3, porque yo no sé si la botella está en la cinta 2 o en la cinta 3. Pero, si después de 10 segundos de poner en marcha la cinta 3 no ha llegado a botella al sensor 2, significa que en la cinta 3 no hay botella. Por lo tanto, paro la cinta 3 porque es estúpido tenerla activa siempre, ¿vale? Si la botella se me ha quedado en la cinta 2 y la cinta 2 está parada, pues entonces pasa eso. La cinta 3 la activo 10 segundos, ¿vale? O el tiempo que sea, y si no ha llegado nada al sensor 2, la paro, ¿vale? Y bueno, esto sería, digamos, el tramo 3, ¿vale? Que gestiona esto. Como podéis observar, bueno, esto es un poco también coñacito, ¿vale? Es un poco así, que cuesta digerir de buenas a primeras si no lo has programado tú. Pero es más flexible y robusto, ¿vale? Más flexible y robusto que el grasset inicial. Y venga, que ya nos queda menos, solo nos quedan estos dos grassets, ¿vale? Entonces, el tramo 4 es solo el tema del taponador, ¿vale? Este es sencillo, es decir, si en el sensor 2 tengo una botella, paso a la etapa 4.1 que activo los agarradores. Al tener los dos sensores activados, paso a la etapa 4.2 donde mantengo activados los agarradores y activo el entaponador. Cuando tengo el sensor del entaponador activado, que significa que ya he llegado al final de rosca, paso a la etapa 4.3. En la etapa 4.3 espero a que no haya botella en el sensor 3, ¿vale? Porque si en el sensor 3 hay una botella, recordad que yo la botella que está aquí no puedo enviarla. Entonces, cuando no haya botella en el sensor 3, me voy a la etapa 4.4. Y en la etapa 4.4 no hago nada hasta que en el grasset 5 esté en la etapa 5.1 y hayan pasado 5 segundos. Cuando pase eso me voy a la etapa inicial del grasset 4. ¿Por qué hago esto? Bien, lo hago porque en el grasset 5, que es ya simplemente el último tramo, ¿vale? Del sensor 2 y el sensor 3, yo lo que hago es que para que las cintas 4 y 5 arranquen, el sensor 3 no tiene que tener nada y tengo que estar en la etapa 4.4 del grasset 4. ¿Por qué? Porque en el grasset 4, si yo estoy en la etapa 4.4, significa que la botella que está en el sensor 2 ya está llena, obviamente, y tiene ya el tapón puesto, ¿vale? Tiene ya el tapón puesto, los agarradores ya no están agarrando la botella, y el entaponador ha vuelto a su posición inicial, ¿vale? Cuando todo eso se cumple, significa que yo estoy en la etapa 4.4. Por lo tanto, yo aquí pongo, en el grasset 5, en la etapa inicial, en su transición, pongo que si estoy en la etapa 4.4, que significa botella entaponada, agarradores desactivados y entaponador en su posición inicial, si eso se cumple y no tengo botella en el sensor 3, entonces paso a la etapa 5.1. Que la etapa 5.1 es mover la cinta 4 y la cinta 5. Por eso aquí, en la etapa 4.4, he puesto que cuando yo esté en la etapa 5.1 durante 5 segundos, es decir, yo pongo 5 segundos porque supongo que la botella del sensor 2 al sensor 3 tarda más de 5 segundos. ¿Y por qué pongo 5 segundos? Vale, pongo 5 segundos por lo siguiente. Imaginad que yo este tiempo no lo pongo, ¿vale? Imaginad que yo este tiempo no lo pongo. ¿Qué es lo que pasaría? Vale, si yo estoy en la etapa 4.4 esperando a estar en la etapa 5.1, ¿vale? Suponed que este tiempo, este temporizador, no está, ¿vale? Si yo estoy en la etapa 4.4 y estoy esperando a pasar a la etapa 4.0, cuando en el grasset 5 está en la etapa 5.1, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría lo siguiente. En la etapa 5.1 yo pongo en marcha la cinta 4 o la cinta 5, con lo cual la botella se desplazaría. Pero claro, el sensor 2 está detectando la botella. Entonces, cuando yo ponga en marcha la cinta 4, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que el sensor deje de detectar la botella? Puede pasar medio segundo, puede pasar un segundo, ¿vale? Pero al PLC le da tiempo de sobra captar eso, porque el programa de PLC cada ciclo de scan son milisegundos, ¿vale? Entonces yo activo la cinta 4, empieza a moverse, pero desde que el activo se mueve y el sensor 2 deja de detectar la botella, puede pasar eso, medio segundo, un segundo. Y el PLC eso lo capta. Entonces, si yo no pongo aquí un temporizador, ¿vale? En el momento en el que yo paso a la etapa 5.1 para activar las cintas 4 y 5, la etapa 4.4 diría, vale, esta transición se me cumple porque en el grasset 5 estoy en la etapa 5.1. Entonces, me mando al grasset, o sea, me voy a la etapa inicial 4.0, pero claro, el sensor 2 continúa captando la botella medio segundo más, hasta que deje de captarla. Porque claro, desde que tú mandas señal a la cinta 4, la cinta 4 se pone en marcha y desplaza la botella lo suficiente para que el sensor no la capte, el PLC eso lo capta, porque el PLC se mueve en milisegundos. Entonces, si yo... A ver, perdonad que se me ha ido esto. Si yo... Si yo aquí no pongo un tiempo, yo pongo en marcha la cinta 4 y la cinta 5, me voy a la etapa inicial, como el PLC esto lo ha hecho en 20 milisegundos y el sensor 2 sigue detectando la botella, volvería a pasar a la etapa 4.1 y volvería a activar los agarradores cuando la cinta 4 y la cinta 5 están en marcha y se están llevando la botella. Entonces esto puede acarrear un problema, porque voy a activar los agarradores cuando la botella me la estoy llevando. Y los agarradores estos se activarán, se activarán los sensores, pasará la etapa 4.2 y el taponador entaponará una botella que ya no está ahí o está mal posicionada, porque a los agarradores les ha dado tiempo coger la botella antes de que la cinta 4 se la lleve. Por lo tanto, aquí pongo un temporizador de 5 segundos. Es decir, yo arranco la cinta 4 y 5 y esta etapa, una vez esté arrancada la etapa 5.1, se espera 5 segundos para asegurarse de que la botella ha abandonado el sensor 2. Otra opción a esto, más sencillo, estoy viendo ahora, que en su día no se me ocurrió, no sé por qué, es que en vez de poner un temporizador, ponga sensor 2 negado. Es decir, yo estoy en la etapa 5.1, pero hasta que el sensor 2 no detecte botella, no paso a la etapa inicial. También se puede hacer así, ¿vale? De hecho, quizás, hasta lo voy a hacer, ¿vale? Voy a poner simplemente sensor 2 negado, ¿vale? Bueno, no puedo coger el palito, así que voy a poner un not, ¿vale? Y ya está. Voy a poner un not y ya está, porque no puedo coger ahora el palito y no me quiero entretener con eso. Entonces, guardo. Podríamos hacerlo así, ¿vale? Note S2, es decir, S2 negado, estando en la etapa 5.1 y bueno, también funcionaría, ¿vale? Me es indiferente. Entonces, en la etapa 3, daros cuenta de que al final es más de lo mismo. Si no tengo nada del sensor 3 y estoy en la etapa 4.4, paso a la 5.1 y se activan las dos cintas. Aquí pueden haber dos casos. Que la botella llega al sensor 3 y me voy a la etapa inicial, esperando a que retiren la botella, o que una botella llegue al sensor 2. Por lo tanto, si una botella llega al sensor 2, lo único que hago es activar la cinta 5, ¿vale? Es lo mismo que hacíamos aquí, ¿vale? En el tramo 3, ¿vale? Es lo mismo. Final, simplemente, activo la cinta 5 y dos cosas. Si me llega un sensor, o sea, si me llega una botella, perdón, al sensor 3, vuelvo a la etapa inicial. Y si durante 10 segundos no me ha llegado una botella al sensor 3, vuelvo también a la etapa 5, así desactivo la cinta 5, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo, ¿vale? De automatizar una línea de transporte con Grafset, ¿vale? Como podéis observar, esto es más flexible, porque da a pie a que la instalación vaya más fluida, tenga en cuenta más elementos, no se produzcan cuellos de botella y estas cosas, ¿vale? Pero igualmente, sí que es cierto que, así visto de buenas a primeras, cuando no lo has programado, sí que puede ser un poco difícil de digerir, ¿no? Y bueno, y lo que he dicho al principio, esto no tiene que ser lo mejor, ¿vale? Quiero decir, probablemente estos Grafset sean más mejorables, ¿vale? Pero bueno, al final la idea con la que quiero que os quedéis es que, partiendo de un Grafset inicial, tenéis que dividirlo y hacerlo en su Grafset, ¿vale? Lo primero es siempre dividir el proceso a automatizar en tramos. ¿Y cómo defino esos tramos? ¿Qué es importante saberlo? Los tramos los defines según los sensores que tengas y los equipos o elementos de actuadores que se llama que tengas. ¿Qué son actuadores? Pues en este caso en concreto, los actuadores serían las cintas, sería el llenado y sería el entaponador, ¿vale? Y los agarradores. Entonces, lo podéis gestionar, los tramos los definís, mejor dicho, según los sensores y los actuadores que tengáis, ¿vale? Yo he definido los tramos de esta manera, para mí son lógicos, ¿vale? Definirlos así, ¿vale? Para mí está bien, pero bueno, puede que alguno de vosotros os ocurra algo mejor, ¿vale? Y al final, un Grafset para cada tramo, ¿de acuerdo? Porque al final los tramos son tan... intentan ser individuales, entonces que no dependan de demasiadas cosas, ¿vale? Así el sistema se hace más robusto y flexible. Entonces, ya en el vídeo siguiente, veremos cómo programar esto en TIA Portal, ¿vale? Y una vez hagamos ya este ejercicio en TIA Portal y simulado y todo, ya empezaremos a hacer ejercicios con FactorIO. Y la pregunta es... muchos os preguntaréis, ¿por qué no hago este ejercicio con FactorIO? ¿Vale? Porque es muy común que vosotros, si estáis trabajando o cuando vayáis a trabajar de esto, es muy común que no uséis simuladores como FactorIO, ¿vale? Tendréis que automatizar simplemente con vuestra imaginación, ¿vale? Pensando y usar el simulador propio de... bueno, el PLC SIM de TIA Portal, pero muchas veces se hacen las cosas así de prisa y corriendo, ¿vale? Sin tiempo y no da tiempo a usar software de simulación como FactorIO, ¿vale? Por eso voy a hacer este ejercicio sin FactorIO porque también quiero que aprendáis a poder automatizar cosas sin simuladores, ¿no? O sea, sin simuladores como FactorIO, ¿vale? Simplemente usando la imaginación, ¿vale? Porque eso al final os desarrolla la capacidad de poder automatizar instalaciones conociendo solo las entradas y las salidas, ¿vale? Sin saber físicamente cómo está distribuido y ese tipo de cosas. Así que, nada. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.